Gira el tronco Bienvenidos al TromboTV, edición de Halloween, no es cierto, no es ninguna edición, pero pues estamos en el día en particular, así que felicidades a todos los que celebren toda esta celebración del Halloween, al rato yo también saldré todo disfrazado a pedir mis dulces e iré a ver sobre qué científico, no, mejor sobre un Pokémon. Bienvenidos a su programa de ciencia, arte y tecnología y como siempre es un placer de tenerlos de vuelta con las noticias de ciencia, con las actividades, manualidades, experimentos, hoy les tengo un experimento que está muy padre, se llama huevo de acero o huevo hidrofóbico, huevo impermeable, el chiste es que vamos a utilizar un huevo y lo vamos a quemar, Así que quédense porque más adelante vamos a descubrir cómo hacerlo, está muy padre, no se despeguen. También en el cuentacuentos, mmm, ¿a dónde van? ¿a dónde van quiénes? ¿a dónde vamos nosotros? ¿a dónde van? El cuentacuentos de esta semana con J.U. Gasselum, uno de los clásicos que también tenemos aquí en el museo, no se despeguen porque más adelante, para finalizar el programa, los vamos a tener y también vamos a platicar con el profesor maestro Silvano Esdrúcula, ¿qué piensa él de este cuento? ¿o él nos podrá contestar a dónde van? Una de las incógnitas que esperemos nos los pueda contestar más adelante y en la nota amarilla, aire acondicionado que funciona a partir de agua y de sal, tú estás haciendo tu caldito de pollo bien a gusto, únicamente agüita, un poco de sal y ya tienes tu aire acondicionado, no funciona así, claro que no, pero está muy padre como la tecnología sigue avanzando, a mí me encanta la tecnología y vamos a ver cómo lo van a resolver o qué es el principio para que solamente utilice agua y sal. ¿Qué les parece? Quédense con nosotros, muchísimas gracias por sintonizar el Trompo TV, denle la reacción que más les guste, su like, su corazón, un me divierte, compártanlo y sigan apoyando este proyecto del Trompo Museo Interactivo Tijuana. ¿Qué les parece si vamos a la primera actividad? El huevo, no es cierto, sí se destruye, pero el huevo de acero hidrofóbico, sí está muy, muy, muy cuestionable, qué rollo, pero no se despeguen, vamos conmigo del otro lado del estudio, a descubrir de qué se trata. No se despeguen, que comenzamos aquí en el Trompo TV. Así es Kevin, excelente, gracias por pasármelos, gracias por venir conmigo a la actividad de esta semana para el programa que estamos viendo en esta ocasión. Y ya como lo decía Kevin presentándolo hace rato, vamos a hacer una actividad muy padre, se llama huevo de acero o huevo hidrofóbico. Quiero agradecer, este experimento me lo hizo llegar, me lo hizo saber mi compañera Jessica Russell, la conocen, estuvo con nosotros en un cuentacuentos y también fue guía aquí en el Trompo Museo Interactivo Tijuana. ¿Qué necesitamos para este experimento? Es muy sencillo, un recipiente con agua como el que yo tengo aquí, no lo vamos a romper, con mucho cuidado. Necesitamos, pues también nuestros blanquillos, nuestros huevos que vamos a utilizar durante el experimento, porque los vamos a convertir de acero. Y también un encendedor y en este caso unas pinzas que nos ayuden a sostener el huevo que vamos a utilizar. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nosotros en pocos pasos vamos a crear una capa hidrofóbica alrededor del huevo que va a permitir o le va a dar la habilidad o propiedad de ahuyentar el agua, no dejar que moje al huevo al momento de sumergirlo. Y también va a darle como ese efecto, como si fuera un huevo de acero, un huevo de titanio, bien padre, bien cool. Vamos a iniciar, ¿qué les parece? Rápidamente tenemos que sujetar uno de los huevos con nuestras pinzas, con mucho cuidado, no vamos a romperlo, con muchísimo cuidado. Y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a calentarlo, vamos a quemar nuestro huevo, vamos a quemarlo, vamos a quemarlo en todo alrededor, vamos a quemar el huevo. Ustedes no se preocupen, que quede bien, bien quemado, ¿ok? Casi, casi achicharrado. Seguimos quemando el huevo, seguimos quemando el huevo por todas partes. Muy bien, que quede bien, bien quemado. Hasta que llegue a un punto en que esté completamente carbonizado, que parezca literal una piedra toda, toda negra, ahí es el momento de la verdad. Muy bien, ¿qué les parece si yo me quedo haciendo este proceso? Ustedes también en casa, quédense por mientras quemando el huevito y ahorita vamos a ver el resultado. Muy bien, y con la magia de la edición, la televisión y todo, hemos hasta cambiado a lo mejor un poco el orden del set. Hemos también cambiado un poco los instrumentos con los que estoy trabajando, porque ahora conseguí una vela, conseguí unas pinzas muy diferentes a las anteriores. ¿Qué fue lo que nosotros estuvimos realizando entonces? Yo les pedí que, por favor, empezaran a quemar su huevo. Muy bien, yo lo que hice, aquí si nos damos cuenta, fue agarrar con las pinzas, pues, nuestro artefacto, nuestro material que íbamos a quemar y, pues, procedí a hacerlo. Si nos damos cuenta, tienen que agarrarlo con mucho cuidado porque puede mancharlos completamente o igual se puede sentir caliente al momento de sostenerlo. Nosotros lo pasamos por la llama del fuego con muchísimo cuidado. Nota que no tienen que quemarlo, simplemente hacer que el huevo tome este colorido negro de la llama del fuego. Ahora sí, lo más importante, lo más interesante al momento de hacer el experimento, yo les dije que íbamos a hacer una especie de ilusión, porque vamos a crear o vamos a hacer que este huevo se vuelva de acero, o huevo de titanio, o huevo hidrofóbico, indestructible, como ustedes lo quieran llamarlo. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya una vez que el huevo está completamente negro, gracias a nuestra vela o nuestro encendedor, vamos a proceder a sumergirlo en nuestro recipiente con agua. Muy bien, no se preocupen, ya saben que ahorita les hago los acercamientos, les traigo todo lo importante para que puedan ver de mejor manera cómo sucede. ¿Están listos? Vamos a ponerlo entonces ahora nuestro huevo en su recipiente con agua. Ahí va, lo vamos metiendo poco a poco, poco a poco, para que no se vaya a romper. Y lo soltamos. Se ve totalmente increíble, aquí se acerca un poco, el huevo literal parece que es un huevo de acero hasta brilla, y nosotros podemos dar esta como veracidad, o podemos dar este punto de vista y mostrar que a lo mejor el huevo no le está pasando nada, no se está mojando, parece un huevo totalmente sacado de película, nada parecido al que usábamos para el desayuno. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Nosotros podemos sujetar el huevo, sacarlo, y nos vamos a dar cuenta de algo muy especial. El huevo está seco, ¿ok? Eso es a lo que yo me refería, se vuelve hidrofóbico, gracias a la mezcla que obtuvo al momento de ponerlo con la vela, nuestro huevo tuvo la particular propiedad de no mojarse, entonces repelió completamente el agua que le estaba, bueno, que estaba a su alrededor, ¿no? Entonces vamos nuevamente, lo podemos mojar un poquito, ahí va, lo mojamos, mojamos, perdón, lo podemos, volvemos a quemar, otra vez lo ponemos en el recipiente con agua, y voilà, tenemos otra vez el efecto del huevo de acero. Una actividad sencilla, por así decirlo, pero también es muy importante que si la van a realizar, tiene que ser con ayuda de algún adulto. Muy bien, muchísimas gracias por estar conmigo haciendo esta actividad, y yo les digo que volvemos al estudio. Download Duolingo Y esta es La Nota Amarilla Se acaba de encontrar un nuevo sistema, un nuevo método de refrigeración. ¿Cómo está esto? Mexicali ya le puso la vista, ya le puso el ojo a este artefacto. Nosotros aquí en Tijuana apenas estamos sintiendo que los calores son horribles, entonces creo que también ya tenemos que empezar a ponernos en contacto con estos científicos, con estos investigadores que acaban de encontrar la manera más fácil, así es, la manera más fácil de combatir el cambio climático, en representación del calor, porque el cambio climático no solamente es que haga más calor. ¡Qué barbaridad! La gente sigue creyendo que solamente hace un poquito más de calor, ya es el cambio climático. Hace un poco de frío, ya no existe el cambio climático. Claro que sí, sigue presente, los voy a regañar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aire acondicionado, aire acondicionado, sin necesidad de electricidad, solamente agua, sal y un poco de sol. Agua, sal y un poco de sol sin nada más. No vas a conectar, no te va a llegar la cuenta o la factura de la CFE, súper carísima. No te preocupes, únicamente con agua, sal y un poco de sol. El cambio climático afecta todavía a muchísimos países, entre los cuales los países más pobres que no tienen la oportunidad de tener un aparato o de tener algún artefacto para proporcionar el aire acondicionado. Sin embargo, ahora se está dando una nueva solución por refrigeración pasiva a manos de agua, sal y la radiación solar. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, un nuevo sistema de refrigeración combina la luz solar y el agua salada sin la necesidad de la electricidad. Increíble, estamos avanzando a un ritmo espectacular. Solamente que vamos a ver de qué se trata. El sistema experimental que se está desarrollando en la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, o abreviación CAOS de Arabia Saudí, aprovecha un fenómeno natural de cambio de fase en el que la energía se absorbe cuando los cristales de sal se disuelven en el agua. Esto significa que si se añade sal al agua caliente, le echo un poco de sal, ¿qué es lo que ocurre? Se enfría rápidamente, instantáneamente. Si tú tenías tu agua caliente para el café, se te cayó la sala encima, ni modo, lo siento, ya no va a servir porque esa agua se acaba de enfriar. Un artículo sobre esta investigación, dirigida por el profesor Peng Wang, se ha publicado recientemente. Anótenlo ahí, ¿quieren investigar? ¿Quieren leer un poquito más? ¿Quieren llamarme mentiroso? Encuentren la publicación, y no lo estoy mintiendo. Energy and Environmental Science, Energy and Environmental Science, ahí lo pueden encontrar en el artículo que se ha publicado. Tras experimentar con diferentes tipos de sal, ¿cuál creen ustedes que fue la sal adecuada? ¿Cuál creen que fue? Ah, perdón, que aún no está. Fue nada más y nada menos que el nitrato de amonio. Así es, el nitrato de amonio es una sal muy, muy soluble en el agua, en el cual su poder de enfriamiento es cuatro, cuatro veces mayor que la del segundo puesto, porque en el segundo lugar quedó el cloruro de amonio. Sin embargo, el nitrato de amonio ya se ha utilizado como fertilizante y es bastante barato. Entonces, para producirlo en masa, podría ser una locura y algo totalmente increíble. Pero no solamente eso, no solamente vas a tener tu cuarto totalmente frío, a gusto, para vacacionar, estar bien a gusto, bien tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? También lo podemos utilizar como refrigeración de alimentos, conservador de alimentos. Entonces, imagínate que se te va la luz, increíble, no, se fue la luz, otra vez no paga el recibo, por estar usando mi aire acondicionado, ¿no? Que barbaridad. Pero, utilizas esta solución, un poco de agua, un poco de nitrato de amonio, y entonces se ha tenido estudios que desde una temperatura ambiente de unos 25 grados, dentro de una hielera de polietireno, un vaso con agua, con este sal, con el nitrato de amonio, logró bajar de los 25 grados a los 3.6 grados centígrados en solamente 20 minutos. Y se mantuvo por debajo de los 15 grados durante más de 15 horas. Entonces, si tienen las pruebas, si tienen ahí las dudas, esta va a revolucionar, el futuro va a ser un candidato excelente. Yo ya lo puse en mi casa, bueno, es cierto, no es cierto, no lo he puesto en mi casa, pero puede cambiar completamente el juego, y tener como mayor facilidad al momento de afrontarnos a este cambio tan brusco de que es el calor, y poder estar de una manera mucho mejor. El nitrato de amonio, la nueva refrigeración a base de agua, sal, y un poco de radiación solar. Esto fue, la nota amarilla. ¡Ven el trompo! Con todas las medidas de seguridad para ti y tu familia, visita el trompo y vive la experiencia de nuestra sala interactiva, de tecnología, exhibiciones temporales, y un documental en la sala de proyección por sólo 45 pesos. Ciencia, arte, tecnología, humanoides y pandemia, cuando lo invisible se hace visible. ¡Imagínate aprender jugando! ¡Ven el trompo! Y ya estamos de regreso, aquí en el trompo TV, a punto de pasar al cuentacuentos. No sin antes cuestionarnos, ¿a dónde van? ¿A dónde van, maestro? ¿A dónde van? A donde sea que la lectura los lleve, Kevin. A donde sea que la lectura los lleve. Increíble. En el cuentacuentos del día de esta semana, el día de hoy, tenemos a dónde van, por texto de Gabriela Peirón, e ilustrado por Maguma. ¿Qué nos puede contar al respecto de este cuento? Que bueno, al mérito, las ilustraciones, algo se llevará, pero el texto es lo importante, Kevin. Lo más importante de esto, pues es la lectura. La lectura. ¿A dónde van esta pregunta que se lee desde la pasta? Pues se va a ir respondiendo con palabras leídas, Kevin. Creo que podemos echar un vistazo y encontramos diferentes animales, ¿verdad? Un vistazo y obviamente, pues, enriquecer más nuestro espíritu con aquel texto que menciona que muchas especies de animales se mudan de casa. Habla sobre la migración, Kevin, la migración, todo esto que significa moverse de un lado a otro. Y este libro tiene a la imagen, a la contralectura, a la contrapoder llegar hacia tu espíritu, unas imágenes escondidas mucho más allá dentro de este tipo de obras. Qué bonito, qué bonito. ¿Ya lo había leído usted antes, maestro? Pero, obviamente, Kevin, soy partícipe de este tipo de obras desde que son publicadas o hay que darle el visto bueno también. Un consejo para todos los que nos queramos adentrar al mundo de a dónde van o si nosotros queremos buscar a dónde ir. Simplicitivamente acceder a la lectura, Kevin. También acceder a la lectura y saber responder la pregunta a dónde van estos animales, estos ñu y estas personas también que están involucradas en la historia. Increíble, perfecto. ¿Le parece entonces si pasamos al cuentacuentos? Me parece, me parece, este muchacho le echa ganas. Vamos a ver qué se saca de la manga, qué se saca de las palabras, qué se saca de la lectura de esta increíble obra. Nos encantaría algún día, maestro, si nos podríamos apoyar con su grandeza en un cuentacuentos. Lo dudo, lo dudo. La verdad es que siento que explotaría de la grandeza de escucharme a la lectura de algún cuento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y me imagino, ¿a dónde van? con G.U. Gastelum. Vamos para allá. A leerlo. Leerlo. ¿A dónde van? Una pregunta muy interesante si nos adentramos un poquito más en esta historia que habla sobre migración. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de migración? Bueno, al desplazamiento de un lado a otro de alguna especie. ¿Eh? Como que esto no nos queda muy claro. Bueno, tal vez es mucho más claro para ti poner el ejemplo de tener que cambiarte de lugar o de ciudad en donde vives. Estás viajando a un nuevo lugar y vas a vivir en ese lugar. Estás migrando. Entonces, el día de hoy vamos a leer este cuento que nos va a dar una vista mucho más certera de lo que pasa con estas especies. Incluyendo también a los seres humanos. El día de hoy no me acompaña Skippy, el dragón lector, así es que vamos a acompañarnos de este paisaje que también me acompaña a mis espaldas de la Sala Valor, a la Sala de Tijuana y Baja California. ¿A dónde van? Un cuento que forma parte del Fondo de Cultura Económica, con texto de Gabriela Peirón, ilustrado por Maguma. Y esto comienza más o menos así. Muchas especies de animales se mudan de casa. Algunos se van y después vuelven. Lo hacen solos o en grupos. Volando, caminando, nadando, atraviesan selvas, valles, océanos y hasta países enteros. Países como el nuestro. Su travesía puede tomarle semanas o meses. Animales muy pequeños o de gran tamaño viajan por motivos distintos. Desde los ñu, que se alcanzan a ver en las imágenes, hasta un cocodrilo. Unos van en busca de comida, otros van huyendo del frío y otros más buscan lugares donde tener a sus crías. Se dice que migran. Y ya no solamente están los ñu y el cocodrilo, sino también están ahí por ahí unas gacelas y una cebra. Ahora vamos a descubrir lo siguiente. Con sus alas color naranja y rayas negras, vuelan en otoño desde Estados Unidos y Canadá hasta México. Millones se instalan en los bosques de pinos y oyameles para protegerse del frío. Ahí se quedan durante meses y guardan fuerzas para el largo viaje de regreso. ¿Quiénes son? Se abre y vemos a la mariposa monarca. Tienen un fuerte caparazón. Nadan de un lugar a otro buscando en el mar que comer. También viajan hacia las playas donde las mamás entierran sus huevos en la arena durante la noche. Días después, los bebés salen de sus nidos y caminan hacia el agua. Ya de adultas, volverán a las playas donde nacieron. No son las gaviotas porque no tienen caparazón. Son las tortugas. Agitan sus alas a gran velocidad y solo ellos pueden volar hacia atrás. Son las aves más pequeñas y algunas atraviesan grandes distancias sobre el mar en otoño. Buscan calor y en su camino visitan huertos y jardines para alimentarse de pequeños insectos y del néctar de las flores. No, no es la abeja. Es uno de mis animales favoritos. El colibrí. Tienen largas tenazas y ojos saltones. Caminan de lado lentamente. En grandes grupos salen de sus madrigueras en la selva para dirigirse al mar. ¿Cuándo llegan? Después de varias semanas, las mamás depositan en el agua millones de huevecillos. No son los peces. No, son los cangrejos. Viven en África, tienen grandes orejas y una larga trompa. Cuando deja de llover, se mueven en familias o manadas de un lugar a otro. Van en busca de plantas para comer y del agua de los ríos para beber y bañarse. Recorren grandes distancias para sobrevivir. Ni gacela, ni cebra, sino elefante, grande e imponente. Tienen una gran cola que sobresale al zambullirse en el agua. Hacen un largo viaje nadando en grupos de los fríos mares del norte hasta las aguas cálidas de México. Donde nacen sus crías, cuando los bebés crecen, viajan todas juntas de regreso. No es un barco porque un barco no tiene crías. Grande, 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 la ballena con esa enorme cola. Algunas personas también migran o dejan sus pueblos o países. Eligen hacerlo porque en otro sitio podrán vivir mejor. A veces huyen de sus lugares tras cambios en la naturaleza, como huracanes, terremotos o sequías. Pero también por guerras, violencia u otros motivos. Este ya no es una especie animal, sino nos referimos a los seres humanos. Estos animales también migran. Sigue su pista en el mapa y descubre las rutas que recorren. Más de uno te va a sorprender. A dónde van, es la pregunta, todas estas especies a vivir mejor, a tener sus crías o a disfrutar de una cálida, cálida temporada del año. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el Cuenta Cuentos y a continuación volvemos al estudio. ¡Suscríbete al canal! Nos encantaría y estaríamos al tanto de todo lo que ustedes estén realizando. También si hacen las actividades que aquí ponemos el programa, ¡qué mejor! Honestamente yo quedé fascinada con la del día de hoy. Se nota mi cara de asombro. No me van a dejar mentir. Gracias por estar aquí y apoyando este proyecto. Si ustedes quieren visitar el museo de jueves a domingo en un horario de 12 al mediodía a 5 de la tarde. Pueden comprar sus boletos en línea, se los recomiendo personalmente. O también de manera presencial aquí en la taquilla, bajo disponibilidad, dependiendo el recorrido que esté en el momento que ustedes lleguen. Muchísimas gracias, salgan al rato a pedir dulces, pidan dulces por mí, chocolates, disfrázanse de lo que más quieran. Es el momento de ser niños otra vez. Así que yo me despido y muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Trombo Tele.